La candidata por el Partido Acción Nacional a la Diputación Local por el Distrito 8, integrados por los municipios de Dolores Hidalgo, en una parte, y Guanajuato Capital, Margarita Rionda, arrancó campaña en Dolores Hidalgo, mencionando que trabajará por las mujeres, los jóvenes y el campo. Porque hay que trabajar, tenemos que trabajar por nuestra gente. Estamos muy contentos de estar en el Distrito 8, que es Dolores y Guanajuato Capital. Vamos a trabajar fuerte por las mujeres, vamos a trabajar por el campo, vamos a trabajar por los jóvenes, crear leyes las cuales nos faciliten todas nuestras actividades como mujeres. Vamos a implementar, en gestionar, que la mujer sea atendida de manera gratuita en temas jurídicos, en temas civiles, en materia de también de carácter en derechos humanos. La mujer es primero, la mujer va para adelante y Margarita Rionda va a trabajar por las mujeres. De la misma forma señaló que no solo estará trabajando en la creación de nuevas leyes que impulsen el desarrollo del distrito, también estará gestionando y uniendo esfuerzos con el gobierno municipal para lograr más beneficios para los ciudadanos. Todo no nada más hace leyes, también hay que gestionar y vamos a coadyuvar con el alcalde de la ciudad para la mejora de los presupuestos, los programas y las planeaciones que existan en el municipio de Dolores Hidalgo. Es coadyuvar, es trabajar por la gente de Dolores Hidalgo y número uno, tenemos que irnos por una reactivación económica. Así que les pedimos su voto, que nos ayuden a los candidatos de Acción Nacional para llegar y todo lo que estamos platicando con la gente de Dolores Hidalgo se lleve a cabo y sea una realidad. De esta forma arranca campaña Margarita Rionda, en donde estará buscando recabar las principales preocupaciones de los ciudadanos para poder representarlos de mejor manera en caso de ser favorecida con el voto dentro de esta jornada electoral. Para más de acá, Antonio Velázquez.